Doctora, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Cuénteme, ¿qué es Constitutin? Constitutin es una plataforma de educación cívica que permite aprender sobre cómo las constituciones del mundo tratan temas frecuentes. ¡Qué interesante! ¿Cuáles serían esos temas? Las constituciones del mundo pueden ser muy distintas, pero todas tratan temas similares. Por ejemplo, las constituciones tienden a definir la estructura del Estado, cómo se dividen los poderes, cómo se eligen o asignan los representantes y cómo el poder se distribuye en el territorio. Pero las constituciones también hablan de derechos y deberes, ¿cierto? ¡Eso es correcto! Otro tema frecuente en las constituciones del mundo son los derechos y deberes. Acá tenemos temas como la privacidad, el derecho a tener una familia, libertades económicas y restricciones del Estado en la vida familiar o profesional de las personas. ¡Qué interesante! ¿Me podría dar un ejemplo? Sí. La Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, dedica casi todo su texto original a la estructura del Estado, mientras que los derechos y deberes son partes de las enmiendas. Estas modificaciones fueron agregadas posteriormente a la Constitución. Bueno, ¿y cómo las personas pueden usar Constitutin para aprender de estos temas? En Constitutin, las personas podrán entrar en distintos módulos. Cada uno de ellos está enfocado en un tema en particular. Los módulos tienen una parte educativa que muestra ejemplos de constituciones del mundo y una parte participativa donde las personas pueden elegir cómo les gustaría que fuese su constitución. Y dado que usted ha estudiado tantas constituciones distintas, ¿se ha encontrado con algunos datos curiosos? La verdad es que sí. Por ejemplo, la Constitución de la India es la constitución más larga del mundo con más de 140.000 palabras. Está escrita a mano y su versión original se preserva en una cámara de helio en la biblioteca del Congreso para prevenir su degradación. Gracias, doctora. Este es todo el tiempo que tenemos hoy. Nos vemos pronto en otro capítulo de Constitutin TV.